El presidente Gustavo Petro va rumbo a Estados Unidos a tener este encuentro, aceptando la invitación que le hizo su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde lo invitó a ser parte de este encuentro que busca establecer la hoja de ruta que va a fortalecer la economía del hemisferio, de todo lo que son las Américas. Durante este encuentro, donde estará en la Casa Blanca, es la segunda vez que el presidente Gustavo Petro visita la Casa Blanca. Recordemos que en el mes de abril de ese año, él ya había tenido una reunión bilateral precisamente con Joe Biden y pues ahora va a tener un encuentro no solamente con su homólogo en Estados Unidos, sino con los mandatarios de diferentes países de la región. En total son 12 países invitados, entre ellos está Canadá, Chile, Barbados, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Paraguay. Pues durante este encuentro, el presidente Gustavo Petro va a resaltar la importancia de los temas como energías limpias, también agua potable, el derecho a una alimentación nutritiva, la implementación de la economía circular, va a hablar de temas de la protección de la biodiversidad, también la construcción de capacidades en infraestructura física y digital. Dentro de estos diálogos, el presidente Gustavo Petro, seguramente él ya lo había dicho cuando tuvo su viaje a China, que él va a volver a tocar el tema del conflicto en el Medio Oriente y la posición que se va a tomar por parte de los gobernadores de esa parte del hemisferio. Aparte de ello, se tiene previsto que el presidente Gustavo Petro tenga una reunión bilateral con su homólogo chileno Gabriel Boric. También esa reunión está prevista para el día de hoy. La agenda del presidente en esta sesión plenaria de la Alianza de Líderes de las Américas, como es llamado este encuentro, será en la mañana. Tendrá esa sesión plenaria dirigida por el presidente de Estados Unidos y también estará el secretario de Estado, Antony Blinken, y en horas de la tarde se va a realizar la segunda sesión. Luego vendrán las palabras del cierre por parte del presidente Joe Biden y así terminará este primer día de agenda del presidente Gustavo Petro por los Estados Unidos. Señal de la mañana, conectados con Colombia.